¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gran talento de Elizabeth fue cuidado por su madre, María Cristina Espinosa de los Monteros, Velázquez y Gorostiza. Y al descubrirlo, dedicó tiempo y esfuerzo para enseñarle melodías que ayudaran a desarrollar los dotes de canto que poseía. Todo esto fue hecho en horas extraescolares y como un secreto de madre e hija. El talento de la pequeña pronto salió del hogar. Su madre inició a organizar shows de títeres en su colonia. Algunas ocasiones, Elizabeth se unía a los mariachis para interpretar sus primeros covers de las canciones que sonaban en esa época, como Le falta un clavo a mi cruz Le falta un clavo a mi cruz A morir crucificado Y yo no me caso compadre La niña que sería conocida como Dulce, ya ofrecía disfrute y entretenimiento a sus vecinos. Década 1960 Con el tiempo y con unos años más de experiencia, contando siempre con el apoyo de su madre, ingresó a una compañía infantil llamado Operetas y Zarzuelas, de la empresa Televicentro, ahora conocida como Televisa. Ahí trabajó cerca de seis años en programas de televisión, radio y eventos dirigidos al público infantil. Fue en ese contexto que grabó sus dos primeros discos de rondallas infantiles. Canciones icónicas para la infancia fueron entonadas por la voz de Elizabeth. Juan Pirulero Doña Blanca Naranja Dulce Maranja Dulce Limón Partido Dame un abrazo Matarile Matarile Y algunos temas de Cricri, entre otros clásicos de la década de los sesentas. Después de esta gran experiencia, ya siendo un adolescente, se lanzó como cantante solista. Se presentó en diferentes estados y ciudades del país, y cerca de cumplir sus 18 años, fue contratada por una empresa cervecera para una pequeña gira musical. En ella destaca una presentación el 15 de septiembre en la Feria de Zacatecas, donde coincidió con el grupo Los Sepultureros, originarios de Manuel Doblado, estado de Guanajuato, que habían sido contratados por la misma empresa para cubrir esa misma gira durante ocho días. El grupo acompañó y escuchó cantar a Elizabeth. Su voz causó una fuerte impresión en ellos. Toño Durán, fundador del grupo, no tardó en comentarle a sus compañeros que era el momento ideal de integrar una voz femenina. Poco se tenía que dudar o discutir. Al finalizar la gira, le extienden una invitación para que se una a ellos. Solo había una dificultad que superar. Elizabeth siempre fue acompañada por su madre en todas sus presentaciones. Por ello, el señor Durán insiste con ella en la importancia de contar con Elizabeth para iniciar un nuevo proyecto con Los Sepultureros, ofreciendo componer canciones exclusivas para su hija. Los Sepultureros se caracterizaban por amenizar fiestas particulares en el Distrito Federal, pero sobre todo por acompañar a varios artistas de ese momento, entre los que podemos contar a Ángel Infante, Pepe Infante y otros. Algo que siempre se guardó fue que el señor Durán se enamoró a primera vista de Elizabeth. Su personalidad, forma de bailar e interpretar le impactaron desde la gira que compartieron. La invitación a unirse a su agrupación fue un llamado de su corazón flechado que latía a golpe de pecho. Independientemente de la confianza que surgió en la gira entre Elizabeth y Antonio, ella solo escuchó la propuesta acompañada de su madre, pero no acepta y decide tomarse unos días para pensarlo. Es muy importante señalar que en la década de los 60s, las mujeres no tenían grandes oportunidades en el ambiente musical, ya que estaba dominado por voces masculinas. Por lo general, las mujeres eran llevadas al trabajo del hogar y muchos talentos se apagaron sin darse a conocer. Habían mujeres solistas en el género ranchero, pero una mujer como un grupo de hombres no era común. Al pasar unos días y asesorada por su madre, decide aceptar la invitación de unirse a la agrupación. Tomando el riesgo de la presión social al que dirán, decidida sale en búsqueda del grupo, localizando el lugar de ensayos. Ellos, sorprendidos al verla nuevamente, reciben la noticia de que acepta la invitación de formar parte de su grupo. Los sepultureros llegaron a declarar que con Elizabeth llegó el rosario que les hacía falta. A ello se unió la percepción del señor Durán, que comparaba su belleza como un caramelo, la dulzura de su voz, carácter tierna de la joven y así dar con el nuevo nombre del grupo, los sepultureros y dulce rosario. A partir de este momento, ninguno de los integrantes se imaginó el gran panorama del proyecto. El ascenso, década 1970. Sin perder tiempo, Antonio Durán se puso a trabajar para componer las primeras letras de la agrupación, inspirándose en el mítico personaje que recorre las calles de la ciudad en su carreta, comprando cosas de cualquier tipo, sean usadas o viejas, para poder venderlas en otros pueblos. Creó el ropavejero. En esos tiempos, Durán acostumbraba a llamar a dulce como una garra, por hermosa y tener un cuerpo muy bonito. Por eso, en el fragmento de su letra, menciona que se tenía que esconder porque hasta las garras se está llevando, dando alusión de que el ropavejero se llevaba a las mujeres hermosas. Así es como se musicaliza a este personaje popular inspirado en dulce rosario. Con algunas carencias técnicas, como compartir micrófonos entre vocalistas y músicos durante los ensayos, graban el ropavejero por primera vez en 1972, en formato LP bajo el sello de Discos Plata, del señor Manuel Orozco. Seguido de Bailame Cumbia. En estos tiempos, todavía no gozaban de una exposición en los medios de comunicación, como la radio, prensa y televisión. Pero había un movimiento de sonidos móviles muy fuerte en esos años, llamados sonideros. El señor Ramón Rojo Villa es uno de los primeros que empieza a tocar en sus bailes estas primeras canciones, con uno de los equipos más grandes y populares, Sonido La Changa, generando una gran exposición musical y rápidamente empezaron a ser solicitados en los bailes de Tepito. El ritmo gustó tanto que en 1973 graban de nuevo otros singles, como La Secretaría Bilingüe, La Viudita, El gusto del público fue creciendo más al grado que son buscados por representantes de discos melodísticos. Llegando a un gran acuerdo, firmando con ellos para regrabar sus éxitos, pero ahora con mejor tecnología y mayor calidad. En 1976 lanzan su álbum EP, llamado El Ropabejero, que incluyen cuatro temas. Sin duda, esta versión fue la que retumbó en todas las estaciones de radio nacionales y los catapultó a la fama. Incluso llegó a distribuirse en Estados Unidos y otros de Centroamérica y Suramérica. Su canción El Ropabejero fue un tremendo hit. Lo mismo ocurrió con sus temas La Secretaría Bilingüe, Soy la Secretaría, el señor gerente, con mi preparatoria. Yo le digo, mister, por favor no siga, para ustedes, yes, yes, señor gerente. Y baila mi cumbia. Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida. Lo habían logrado. Los sepultureros y Dulce Rosario fueron reconocidos de manera nacional e internacional. Era una fama que Dulce no podía creer, visitando programas de televisión, estaciones de radio, conciertos con llenos totales. Al ver tantas personas queriendo tocarla, abrazarla, pidiendo autógrafos, ella se hacía la pregunta, ¿Yo me merezco esto? Ya que ella lo hacía por gusto y no lo veía como un trabajo, y no podía comprender el gran cariño del público. Siendo la primera mujer en México en pertenecer a una agrupación conformada por hombres, y abriendo el camino para otros conjuntos en incorporar una voz femenina. Todo esto sucedió en el México de los 70's, en donde con una moneda de 5 pesos podías comprarte un litro de gasolina, una Coca-Cola de medio litro, un kilo de tortillas y hasta 10 bolillos, e inclusive tener cambio con varios centavos. Una gran década, la música y el baile era el principal medio de entretenimiento y qué mejor con los sepultureros y Dulce Rosario. A finales del año de 1976, regraban varios de sus temas en un nuevo disco donde incluyen 10 canciones, destacando La Viudita. Dulce Tormento Chaparros Chaparros no Los cuales los mantienen vigente en el gusto del público. En esa época, Discos Melody les hace entrega de su primer disco de oro por las ventas de un millón de discos. Logro que muy pocos grupos podían conseguir, y hay que considerar que de 10 familias mexicanas, solo 3 podían tener un costoso y enorme tocadiscos. Aunque había en sus versiones económicas, la distribución de aparatos electrónicos en esos tiempos era muy escasa. En 1977, sacan un nuevo álbum con temas inéditos donde se desprende Señorita Cumbia. Oiga, cenorita cumbia, yo quiero con usted bailar, oiga, cenorita cumbia. Ritmo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo, la baila toda, toda la gente, de todos los... Mi papaito Mi papaito Porque estás enojado, mi vida, mi cielo, mi papaito Mírame, quiero, me abrázame, bésame Que solo entre tus brazos quisiera siempre estar Y la coleccionista Porque tengo muchos novios, todos dicen que yo soy la coleccionista Que adorne, misterio, lo adoro, lo quiero ¿Por qué? Pues por su dinero En las radios no paraban de sonar, lo cual la agrupación no descansa y ese mismo año lanza un nuevo álbum, El Niño Cumbiambero, este como primer sencillo. El Niño Cumbiambero es colombiano No señores, no es colombiano Niño, ¿cómo baila? La Tablita Cuija Tengo una tablita Adivinadora Mi tablita cuija Tu buena suerte Con mi buena suerte Y vamos a la escuela Algo que hay que destacar es que Dulce impuso un estilo y moda muy adelantada a su época. Con sus elegantes vestidos cortos y clásicas botas largas, en ese entonces era algo muy novedoso, atrevido y sexy, causando que muchos hombres suspiren por ella. Fue el amor platónico de millones de mexicanos y de muchas personas en diferentes países. A pesar de los años, Dulce siempre respetó y honró a su madre y la tenía presente por los consejos que le brindaba. Lo cual Dulce siempre tenía en mente y fue algo que la ha caracterizado a lo largo de su gran carrera, ser una gran artista con un corazón humilde y sencillo. Los sepultureros era un fenómeno popular llegando a ser invitados en varios programas de televisión. Se presentaron en el programa El Show de Eduardo Manzano II, ex integrante del dúo Los Polivoces, que hoy en día interpreta al abuelo Arnoldo de una familia de 10, interpretando su éxito El Ropavejero. Hay que considerar que la televisión en esa década prefería a los artistas baladistas y rancheros. 1978, con el gran éxito que tenían las producciones anteriores, graban un nuevo LP llamado Cumbia Mexicana. Y apostando en sus primeras baladas, graban el tema Amame tiernamente. Gustó tanto que el grupo Los Caminantes haría un cover posteriormente de esta canción. Y cerrando el año, lanzan para las fiestas decembrinas el disco EP El Niño del Tambor. Le traen regalos en su mil de su ron, al Redentor, al Redentor. Y otros temas navideños. Como parte de sus bonitas experiencias en los bailes populares, donde los niños entraban gratis, estos, al ver a Dulce con su vestido inspirado en Santa Claus, creían que venía de donde es este personaje. Desesperados y con la mirada de no creerlo, le entregaban sus cartitas para que se los lleve a Santa Claus. Dulce aceptaba todas las cartas donde le pedían bicicletas, muñecas, pelotas y muchas cosas más. Se demoraba tanto en atender a todos los niños, hasta recibir todas las cartitas sin romperles sus ilusiones. A inicios de 1979, graban el último LP con discos Melody, una cumbia para Colombia. Tigre Me siento feliz Me siento feliz Ya tengo tus besos Feliz, feliz Amor, amor Adiós playas de mi pueblo Adiós playas de mi pueblo También a quien fue mi amor Que sin duda fue un disco para hacer un gran cierre con esta empresa, que desde que los escuchó, vio el gran potencial de los sepultureros y Dulce Rosario. A mediados de este año, cambian de disquera y viajan a los Estados Unidos, donde son muy queridos y apreciados, para grabar con la disquera Profono, y reeditado con licencia para Areola Variedades, lanzando dos discos álbum, entre las estrellas, donde suena la cumbia galáctica. Amor en la playa Un disco que destaca por tener varios cortes embaladas, como para que culpara Dios. El segundo álbum, llamado simplemente los tremendos sepultureros y Dulce Rosario, incluía temas como las momias de Guanajuato. Hoy no más Porque salen de su tumba y salen a cada rato, para bailarte una cumbia y armonía y a ganar. Mi Dulce Bien Tú siempre dudas Entre sus viajes para cumplir sus contratos, relatan que tenían que rentar camiones de redilas, para poder transportarse con todo su equipo de sonido. Habían situaciones que estos vehículos carecían de mantenimiento, poniendo varias veces sus vidas en peligro, cuando en más de una ocasión los camiones se quedaban sin frenos, teniendo que aventarse del vehículo en movimiento, para ponerse a salvo. Relata Dulce, relata Dulce que tenía que esperar la indicación del señor Durán, para que saltara y se salvara ella primero. En ocasiones terminaba con los codos y las rodillas raspadas, lastimada y adolorida, pero aun así acudían para cumplir con sus fans. En la cúspide Década 1980 Iniciando el año, lanzan por el momento un álbum de recopilación con lo mejor de los sepultureros, donde integran sus éxitos de los años setentas, ya que Dulce no estaba en condiciones de poder trabajar. En los primeros meses de este año. Esto debido a la llegada de su hija en el mes de mayo, Dulce Rosario Durán Mendoza. Una semana antes le nace una sobrina que llegó a ser tan querida que la tratan como su segunda hija, Azucena Lorena Mendoza Espinosa de los Monteros. Con estas dos lindas bendiciones y con la alegría en el hogar, que a finales del año lanzan el álbum La Música Tropical, donde se desprende este tema como sencillo. Para que bailemos esta noche, la música tropical, que bonita. Dolor de amor Dolor de amor Dolor de amor En 1981, inician una gira de promoción con dos nuevos sencillos, la carta del adiós. Una carta Que ya te fuiste para siempre, dice tu carta También me dice que ella nunca va a... Y quisiera Te quiero y te adoro mucho, pero tengo miedo Para más tarde, convertirse en un nuevo álbum, incluyendo temas como La Novia Mexicana. Mami Él es un hombre trabajador Mami A ver, a ver ¿Quién te hará tu chilaquiles en tus frijolitos como yo lo hacía? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos la otra En 1982 no fue otro año sin recibir un nuevo material Y esta vez lanzan su álbum Llorar porque ama Donde este entra como sencillo Mi corazón Llora porque ama Llora porque ama Chica Presa Llegando a participar en grandes películas del momento, como por ejemplo, El Federal de Caminos, donde interpretan la canción de mi compadre John, encajando en el contexto de la trama. Al igual que en la película Las Ovejas Descarriadas Llegando a ver Llegando a contar con grandes grupos de la década, como los varón de Apodaca, los humildes, los caminantes, los buquis, los tigres del norte e incluso con el ídolo de las multitudes, en ese entonces el señor Rigo Tovar y su costa azul. Algo muy curioso pasó en el año de 1983, al participar en la primera película musical de ese momento, llamado El Baile, junto a la original Sonora Santanera y grandes grupos de la época. Había mucha expectativa en esa cinta, por la gran variedad de agrupaciones que estarían presentes, y por si fuera poco, conducido por el famoso locutor, Humberto Luna. Se encontró un cadáver en las afueras de Los Ángeles, y la policía tardó en identificar al muerto. Se desconoce su nombre, y lo único que se ha determinado, es que el señor muerto era de Celaya, Guanajuato. Esto se descubrió, porque le encontraron cajeta en los calzones. Pero fue un gran fracaso taquillero, al grado que se tuvo que retirar en los primeros días de su proyección. Esto debido a las escenas crudas, fuertes y hasta vulgares que se mostraron en la cinta, considerando que estábamos en una década donde la sociedad era muy sensible y delicada en lo moral. Pero con el paso del tiempo, este filme pasó a ser uno de los primeros documentales musicales muy valorados y apreciados, ya que retrataba un México tal cual era en esos años, donde se podía ver a la multitud en una diversión sana, y usando el baile como método de escape a las complicaciones que vivía el país en esos tiempos. Ahora, damas y caballeros, me voy a permitir en presentarles a los sepultureros y la dulce, la dulce... ¡Aplausos! 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 Realmente fueron sepultureros allá en su tierra natal Manuel Doblado, Estado de Guanajuato Por eso muchas veces nos confunden con las momias de Guanajuato Y naturalmente, Dulce Rosario, sencillamente sensacional Ella, la excepción que rompe la regla Es de la gran Ciudad de México, Distrito Federal ¡Ahí va el favorito! ¡Aplausos! 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 Y experimentan con sus primeras norteñas y corridos como Muerto en Vida Aunque habían mejorado la calidad de sus sonidos y agregando nuevos géneros este disco no tuvo tantas ventas como los álbumes anteriores A raíz de esto empezaron a surgir malos entendidos entre los integrantes de la agrupación que no llegaron a más Ese mismo año se lanza el álbum de Dulce Rosario como solista llamado La Reina de la Música Tropical con los temas América Tropical Una confesión de amor Y muchos más Este disco como solista vende muy bien en Estados Unidos donde son muy apreciados Incluso este mismo año interpretan el tema El billetero Opening de la película que protagoniza Rafael Inclano En 1985 lanzan el álbum Atacan los tremendos sepultureros Este fue el último disco grabado en 1984 con la alineación original Antonio Durán López arreglista y director en los teclados y acordeón Raúl Hernández guitarra Santos Cortés batería Jesús Soto Ávila requinto Adrián Cernan Porras bajo y Dulce Rosario vocalista principal donde se desprenden temas como La Plegaria de San Antonio La Planeación Familiar Canción a mi tierra Pero ese material fue opacado por el terrible terremoto que le pegó a la Ciudad de México ese mismo año el 19 de septiembre situación que conmocionó a todo el país Corría el año de 1986 Las giras agotadoras desacuerdos y discordia se intensifican en la agrupación Los principales compositores eran Antonio Durán y Jesús Soto Pero en realidad los temas que sonaban eran del señor Durán y por si fuera poco las canciones de Dulce Rosario solo que ella los registraba con el seudónimo Elizabeth MC y algunos temas como Elizabeth Cristal Canciones como La Señorita Cumbia La Viudita Secretaria Bilingüe entre otras le pertenecen Uno de los principales desacuerdos que se generaron en el grupo fue por la parte económica El señor Durán al ser arreglista director e incluso chofer del camión del que se transportaba ganaba el mismo sueldo que todos los integrantes incluyendo a Dulce Prácticamente todos los de la agrupación tenían el mismo sueldo Lo que les incomodó a los otros sepultureros es que el señor Durán cobraba doble sueldo el de su esposa Dulce que es la cantante y el de él y a estos no les parecía que él ganara más Al no llegar a un acuerdo entre ambos en una ocasión el señor Jesús Soto acompañado de Adrián Serna acuden a la casa de Durán y Dulce con la intención de agredirlos con arma en mano Afortunadamente la pareja no se encontraba en su hogar solamente la hermana de Dulce Amadita la cual llama por teléfono al señor Durán explicando la situación y les pide que se escondan para salvaguardar sus vidas después de esta situación Jesús Soto y Raúl Hernández al ser familiares se alían para registrar el nombre de la agrupación como los tremendos sepultureros con la intención de sacar a Dulce del grupo el señor Durán nunca registró el nombre y no podía creer lo que estaba pasando sin poder llegar en acuerdos después de tantos años de trabajo juntos se sintieron muy traicionados a raíz de esto y por miedo a tener otra discusión y sobre todo para mantener su integridad deciden separarse de sus compañeros para empezar de nuevo dejándoles instrumentos equipo incluso los vehículos de transporte los demás se marchan en busca de una nueva voz para su grupo a partir de aquí ellos ya son otra historia ya que fueron cambiando constantemente de vocalistas sin poder encontrar una voz similar ahora cada grupo inician caminos diferentes mientras don Antonio Durán le platica la separación al señor Manolo Feria Rojas por sorpresa Manolo tenía la agrupación con el que grabó su primer disco como solista dulce llamado Los Supernesa él sin pensarlo les comenta lo sucedido a su agrupación lo cual no lo podían creer y sin dudarlo acuden al domicilio de Dulce y Durán y al tercer día ya estaban ensayando con los nuevos sepultureros bajo el nombre Los Tremendos Sepultureros de Toño Durán y Dulce Rosario integrado por Manolo Feria Felipe Miguel Ray Javier Huehuetoca Antonio Durán y por supuesto Dulce Gracias a los éxitos que ya se tenían se mantuvieron en la cúspide pero independientemente de eso lograron conseguir grandes reconocimientos en México y Estados Unidos donde coronan en la ciudad de Chicago a Dulce Rosario como la reina de la música tropical llegando a participar en la película El Zapatero Bailarín en 1987 como un segundo intento de lanzar como solista a Dulce Rosario el sepulturero mayor le produce un álbum LP titulado Fiesta Tropical en 1989 y como sencillo incluye un gran popurrí el amor de mis amores y más pero no tuvo el éxito que se esperaba porque un gran movimiento musical había surgido a mediados de los ochentas y ganando la atención del público que te necesito que nada después te perdí al comprender yo quisiera decirte que me pasa lo mismo alma que llora triste y lastimera al recordar al recordar que se fue ya me han pasado la aduana la que está en el paso teigas como tengo las cosas que reclamarte porque la joven te amaba en un tiempo la vez que tuve que partir yo me vine suspirando la aduana y la aduana y la aduana sonrisa quiero que vuelvas quiero que vuelvas quiero que vuelvas para pasar una de bien a despeinarte en las mañanas amame me gusta compartir mis malmoadas anoche cuando bailaba vi que mis pasos estaban de dos en dos baila tú igual a las cubanas compárame y muchos grupos más que venían innovando el nuevo movimiento grupero el declive década 1990 iniciando la década de los noventas la tecnología se estaba actualizando a grandes pasos llegando una alternativa de mayor calidad para escuchar música hablamos del disco compacto llegó opacando a los discos de acetato y a las cintas de cassette por su bajo costo de producción provocó que surjan muchas disqueras y graben una gran cantidad de nuevas agrupaciones y géneros creando una gran competencia musical en 1990 por extraño que suene producen el álbum colección musical el regreso de dulce rosario con boleros y temas de cabaret incluyendo canciones como que dios te perdone yo que te di lo que nunca a nadie le di osito de felpa osito de felpa juguete de mi niño oye nene canto de amor a pesar de ponerle todo el empeño a esta producción los medios no le dieron el apoyo y una gran difusión por ser un ritmo o estilo que sonó en los 60's y 70's lo que provocó que pase desapercibido ya que los medios masivos estaban atentos a los otros grupos del momento recordemos que iniciaron grabando en discos plata después se fueron a discos melody graban 36 discos con melody y se van a profono este cambia de nombre para llamarse discos láser incluso graban varios discos en la empresa discos dica con licencia para ramex records ahora en la década de los 90's estas marcas son compradas y surge una línea como musivisa exclusiva para el regional mexicano y al final de esta década la empresa decide desaparecer todas sus líneas y variantes para solo quedar como fono visa a pesar de esto la agrupación no recibió el apoyo de esta gran empresa y gracias a la presencia en acapulco 97 de banda en recodo david olivares manda maguey priscilla y sus balas de plata y mandingo ellos nunca van a dejar de bailar fono visa felicita a sus artistas exclusivos y solamente se limitaban a sacar nuevas colecciones y refritos de los éxitos pero estas producciones solo tenían la voz original de dulce rosario con pistas actualizadas y modificando parte del estilo original dejando en total abandono a la agrupación definitivamente la separación de la agrupación los estaba afectando musicalmente ya que se habían creado varias agrupaciones que tenían el mismo nombre causando conflictos entre ellos incluso algunos ex integrantes intentaban boicotear los bailes donde se presentaba dulce rosario apersonándose con armas de fuego alentando a la gente a no entrar incluso haciendo disparos al aire el problema se salió de control ya que varias agrupaciones ajenas a los integrantes originales se hacían llamar los sepultureros y en ocasiones el público terminaba engañado al creer que verían al escenario a dulce rosario y el grupo presentado no tenía ningún integrante original solamente se aprovechaban del nombre y sus éxitos musicales con el paso del tiempo el grupo de los otros cuatro sepultureros se desintegra y Adrián Serna el bajista crea sus sepultureros Santos Cortés con sus nuevos sepultureros Raúl Hernández y Jesús Soto con los tremendos sepultureros muchas de estas variantes regrabando de nuevo los éxitos de los setentas y ochentas creando un bucle y un estancamiento musical para ambas agrupaciones la situación de dulce rosario y los sepultureros se estaba poniendo complicada los productores ya no estaban apoyando a este género musical los medios masivos como la radio y televisión estaban apoyando a la segunda ola grupera a todo lo que da recuerda que hace mucho tiempo te amo te amo te amo aunque no te quieran aunque no te quieran sé que tú la quieres mira no te quieran dime si solo soy tu perro guardial o quizás con ti te iré y yo aquí sin ti amor oye hermana por tu acaricio su cuerpo oye mi error quiero pagar Como me duele amor, quererte y no tenerte Tú te manchas, dime que eres sin gozo El rico ven, ven, ven a tu marito, ven En ti que tú verás lo que vas a aprender Somos iguales, son como históricas, somos un payaso Siento algo que me mueve, un ritmo ¿Quién me hace bailar? Será fe que yo encontré una voz de ternura ¿Acaso eres tú, o tú, o tú? Tal vez eres tú, o tú, o tú ¿Quién te escribía aquí versos? Dime, niña, ¿quién era? Me volví, me volví, me volví a revertar Verás que tú del tiempo, por ti me olvidaré No te llamo como un pari Te encontré en aquel café La noche que en Chicago se murió Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo no he razón, porque he perdido Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Estaba el asco, la reina del baile Con este ritmo no puede parar Es que la tuya recorre mis velas Que suene la conga Que suene el timbal Que suene la conga Y ahora el millón la Al verte entrar con Florenti Te regalo mi corazón ¿Quién quieres tomarlo? ¿Quién quieres llevándolo? Y nunca ves tu cariño Un amor que no he tenido Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombren Por un minuto de tu amor Por un poquito de ti Y muchos grupos más Incluso no hay registro de asistencia O participación en los eventos De Furia Musical Evento principal que premiaba A lo mejor de la música mexicana Ignorando totalmente Toda la trayectoria De los tremendos sepultureros Y Dulce Rosario Lamentablemente para ambas agrupaciones De los sepultureros Esta década no fue de grandes éxitos Al no poder competir con estas nuevas empresas Las siguientes producciones No tenían el éxito como en sus inicios Incluso sus presentaciones En vivo no se imponían Con grandes escenarios Y shows de luces robóticas Como los grupos de la competencia Se limitaban a su templete Y unas cuantas luces Pero con un modesto sonido A pesar de ya no figurar En los medios masivos Como la radio y televisión Seguían vigentes Dando conciertos en ferias Y eventos privados Y sobre todo Haciendo bailes de tradición En el California Dancing Club Mejor conocido Como el Califas Ubicado en la ciudad de México Donde eran llenos seguros Un golpe duro para Dulce Fue la muerte de su madre A quien le agradece Por el entusiasmo y paciencia Que le tuvo desde pequeña En apoyarla Para formar su carrera artística Dejándola Como un gran vacío Y un fuerte dolor Que le afecta al recordarla El surgimiento Llegando el nuevo milenio El grupo se limitó A seguir trabajando En contratos De eventos privados Donde sus leales seguidores Los solicitaban Con el rumor que corría De retirarse de los escenarios El público nostálgico De esa época Apoyó a Dulce En sus eventos Llenando los bailes Nuevamente Donde se presentaban En esta década De los discos compactos Pasamos a archivos digitales Como el MP3 Y donde surge Una de las redes sociales De contenido Más grande de la historia YouTube El entretenimiento Cambió radicalmente Y en la música No fue la excepción Con los nuevos cambios La onda grupera Más fuerte Y las nuevas corrientes Musicales Extranjeras Por si fuera poco La industria musical Afectada fuertemente Por la piratería Esto estaba afectando Terriblemente A Dulce Rosario A Dulce Rosario Y a los sepultureros E incluso A otros grupos De la onda grupera En el año 2014 Surge la tendencia De la nostalgia Y graban Su último disco Una leyenda Lo nuevo Y lo mejor De Dulce Rosario Y los sepultureros Con una recopilación De sus más grandes éxitos Y temas inéditos Recuperando su estilo De la década De los setentas Pero con instrumentos Modernos Y va de nuevo Al lesbol Es una letra Que hay muchas cosas Pero mi mamá También las garras Se está llevando Es una letra Nuevamente Ante la baja difusión Y el mercado Inundado Con alternativas Musicales Internacionales Pasó Desapercibido Solamente Los fieles Seguidores Se venían Manteniendo A la par De sus producciones Y no lograron Conquistar Nuevo público En estas generaciones A pesar de esto Su público fiel La seguía solicitando En bailes Y conciertos A lo cual Ella siempre Les cumplía Ahora Con los movimientos Ya más limitados Y cansados Pero con una Gran energía Que desbordaba Cuando interpretaba Sus temas clásicos Sorprendiendo Y contagiando A su público Para bailar Y cantar Con ella Todos sus éxitos Lamentablemente Las otras agrupaciones Con el nombre De los sepultureros Seguían presentándose Como los originales Incluso Algunas vocalistas Atribuyéndose La trayectoria De Dulce ¿Cuál es el éxito De los sepultureros Que los dio a conocer? El primer exitazo Que la gente Hizo Fue el ropavejero Cumbia sabrosona La que No sé si la recuerdas Te voy a cantar Un poquito ¿Ok? Claro que sí Ya grita mamá Por allí el ropavejero Y viene comprando Todo Todo lo que vendan ¿Cómo ves? ¿Te acuerdas? Claro que sí Me acuerdo ¿En qué año Inicia los sepultureros? En 1970 Es la iniciación Del grupo ¿Cuántos discos? 36 LP grabados 12 películas Y muchas ganas De seguir adelante Bueno En aquel tiempo No eran Hay que recordar Que la separación Del proyecto original Fue cerca de los noventas Pero Dulce Continuó Con su legado Otra vocalista Sí reconoce La trayectoria de Dulce Y menciona Que ella se integra En los noventas ¿Cómo Diana Se queda Con el proyecto De los sepultureros? Ah porque cuando Se salió Dulce Rosario La mera mera original Se llama Dulce Rosario Ella se salió Para hacer su propio grupo Como en los Sí pues en los noventas Y los originales Sepultureros En los que grabaron Las cumbias Que seguimos grabando Muchas cumbias La secretaria del lingüe La coleccionista La tablita Muchos éxitos Bien hermosos Que nunca Incluso Habían agrupaciones Con el descaro De llamarse Como los sepultureros Y la hija De Dulce Rosario Cuando ninguna De sus hijas Se dedicó O se dedica Al medio musical Trabajando En esos años Con el promotor David Cuauhtlé Le convence De hacer colaboraciones Con otros grupos Lo cual Accede gustosamente El 4 de junio Del 2019 Después de tantos años Se estrena Su primera colaboración Junto al grupo Sonorítmicos Donde hacen Una adaptación De su gran éxito Baila mi cumbia Al estilo Al estilo De esta agrupación Grabado en el estudio de los Ángeles Azules con buen recibimiento entre su público. Se prepararon nuevos dúos con otras agrupaciones, incluso iniciaron los preparativos con el señor Elías Mejía, líder de los Ángeles Azules, donde no descartaron revivir juntos éxitos del pasado. Los sepultureros y Dulce Rosario estarían renaciendo para las nuevas generaciones. Por desgracia, el 11 de marzo del 2020 se declara la pandemia en México. Dulce Rosario y sus sepultureros ya no tuvieron más presentaciones en vivo y el mítico club el California Dancing, donde se le podía encontrar por tradición, cerró sus puertas. Las colaboraciones con los grandes grupos se tuvieron que posponer. Como un gran hermetismo, ya no se supo más de Dulce Rosario durante varios meses, al mismo tiempo que su página de Facebook dejó de compartir información. Todo el mundo estaba preocupado y tratando de salir en adelante ante esta crisis mundial. Inició con el gran apoyo de su mamá, cantando a los 6 años, para su colonia y después para los niños del país de la década de los 70's. En su adolescencia, en los 70's, hace su gran despegue musical junto a los sepultureros, siendo reconocidos internacionalmente por su bonita música llena de lindas melodías y letras transparentes llenas de sentimientos. Lamentablemente, el 16 de diciembre a las 9 de la noche, una gran estrella se había apagado. A los 74 años, víctima de un terrible cáncer, Dulce Rosario se había marchado de este mundo, dejando 50 años de carrera artística sin interrumpir. Con el apoyo de su fiel compañero y esposo, Antonio Durán López, el sepulturero mayor. Ya no la podremos ver más en vivo, pero su legado musical y su manera tan tierna de interpretar sus canciones, quedará para toda la eternidad. Donde seguirán disfrutando sus leales fans y las nuevas generaciones sus grandes éxitos musicales. Descansa en paz, la original señorita cumbia, la reina de la música tropical, Dulce Rosario. Tu amiga Dulce Rosario. Cae del 16 de diciembre a las 9 de la noche, Ereña, la 21 de diciembre. La 27 de diciembre a las 9 de la mañana, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!